Por órdenes del juzgado primero de alto impacto a cargo de Miguel Ángel Galvez, a las 18.15 horas, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti fue trasladada del hospital privado Centro Médico en la zona 10 capitalina rumbo al cuartel de Matamoros, donde pasará el fin de semana. Su primera declaración fue programada para el lunes a las 9 horas. Después de conocerse por la mañana el arresto de Valdetti, ya que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala la implican en el caso de defraudación aduanera La Línea, manifestantes se presentaron frente al referido nosocomio, gritando consignas contra la aludida. Mario Cano, abogado de la ex vicemandataria, indicó que evaluaron que en las carceletas de la Torre de Tribunales no existen las condiciones para resguardar la vida de la acusada, por lo que se gestionó con la ministra de Gobernación Eunice Mendizábal para que se le diera un espacio en el cuartel de Matamoros, en donde pasará el fin de semana. Valdetti renunció a la vicepresidencia de la República el 8 de mayo y el Congreso de la República aprobó dicha emisión el 9 del mismo mes. Para DSA TV informó Carlos Alonso.